¿Cuál fue el resultado de la carrera de Skale? Skale me pasó un buen balón y después la partera estaba adelantada y yo quería tirar y funcionó. Y después tenía una celebración. Es como tenemos hambre. Es como esto. Sí, tengo hambre, tengo hambre. Es como necesito comer. Creo que nuestro equipo está mejor con todo lo que tuvimos. Creo que nos vinimos, especialmente después del torneo de Louisville. Nos sentimos mucho más confiados con todo. Cruz Azul es un equipo muy bueno y uno de nuestros rivales más grandes. Así que creo que tener un buen jugador es muy importante para nosotros. Para ir adelante y nos da confianza. Y es algo que necesitamos. Y creo que vamos a ser más fuerte y más fuerte durante el torneo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡Muy feliz! ¡Muy contenta! Pues, vi a Nicky y Scarlett hicieron un pared y luego Nicky le dio un pase a Scarlett. Y esa semana estamos entrenando de centros y remates. Y vi que Scarlett ganó su defensora y mandó al centro y gané el primer poste y lo metí. Pues, tengo mucha confianza ahorita y quiero meter muchos más goles para mi equipo. Y, pues sí, estoy muy feliz, muy contenta. Pues, quería hacer algo muy divertido y vi que un partido Neymar hizo un baile y, pues, lo quería hacer también. A ver, yo creo que fue los dos. Yo saqué mi pie y creo que me pegó y se metió adentro. ¡Hola! hooo Muy, t, ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.